Muy buenos días, ¿qué tal? Otra día más aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, espero que vosotros también estéis genial. Y nada, hoy es día 2 de enero, os deseo muy feliz año, que tengáis buen comienzo de año, que cumpláis todos vuestros propósitos, que se cumplan todos vuestros sueños y demás cosas, y que viváis un montón de experiencias este año, pero al final es lo que nos llevamos de la vida. Y nada, no sé si tenéis la costumbre de poneros propósitos de año nuevo y esas cosas, yo no soy muy partidaria, pero si los tenéis, dejármelos en comentarios y os deseo todos mis ánimos para que los cumpláis. Yo no tengo propósito como tal, pero sí que ya he vuelto aquí y he dicho, venga, vamos a hacer cosas. Me he propuesto directa e indirectamente el volver a ser constante con los vídeos, así que este es el primer vídeo de YouTube del año, que espero que se vengan muchos más, porque eso, quiero enseñaros cosas curiosas, las cosas que hago, que hay algunas que están muy guay. Y eso, voy a ser un poquito más constante, lo prometo, no volver a abandonaros tanto tiempo. Voy a cambiarme, son las 2 de la tarde o así, ahora cuando salga con la bici os enseño cómo está el tiempo, porque estoy mirando a la ventana y como en España en ningún sitio, pero bueno. Ahora cuando me cambie y vaya en la bici os cuento qué es lo que voy a hacer esta tarde y por qué lo voy a hacer, porque, pues eso, todo tiene un motivo en esta vida. Bienvenidos un día más a un vídeo mío y espero que os guste acompañándome en mi día. Ya me he cambiado, outfit check, el pantalón este así verde de shiroko, mayot, el chaleco este que es una maravilla y así queda. También llevo las zapatillas con oscuras botas y los pedales que los tengo que poner en la bici porque me los llevé a España para ponerlos en la berria y ahora los tengo que poner en la masi. Llevo muchos días sin tocar la masi y tengo muchas ganas. Las cajitas estas también, también molan. Y el casco negro. Mi pequeña por fin, tiene hasta polvo y todo. Ay, qué lástima. Bueno, ahora se le quita. Le he echado de menos. Le pongo los pedales que los tengo aquí, los paveros, y salimos. Mira, mi pegatinita. Mola, ¿eh? Un año sin tocar la bici, madre mía. Estoy aquí, la tengo ya preparada. Le he puesto aire porque tenía una rueda un poco deshinchada. Y hoy voy a hacer una horilla. Estoy súper, súper cansada. La semana pasada hice muchos kilómetros. Y hoy me he despertado a las nueve. Y yo siempre me despierto a las siete y media o así. Y no sé, no podía. Y estoy así un poco cansada, así que hoy día suave. Voy a ir a Tres, que es un pueblo que hay aquí al lado, a una tienda de bicis. Y ahora os cuento. Son las tres de la tarde y parece que sean las cinco de la tarde ya. La nube ha sido un día súper, súper feo, mira. Las nubes y eso. Día típico de aquí, la verdad. Y nada. Hoy lo que voy a ver va a ser una caja para la bici. Y es para... Porque ya tengo fecha de vuelta. A ver, aquí estoy bien, ¿eh? Pero ya en casa tengo muchas cosas que hacer. Y el 15 de enero vuelvo a casa. Y tengo que buscar una caja para meter la bici en el avión. Y eso, voy a la tienda de bicis que hay aquí en un pueblo de al lado. Que la verdad es que es muy majo el chico y tal. Y voy a ver si tienen. 15 minutos y dos, eso se ha tardado. Está súper cerca. Y ya estoy aquí, al Bikes. Se llama la tienda. Me pasó, o sea, vine hace tiempo. Y el chico me pasó unos teléfonos de gente para que pudiera salir con ellos. O sea, que me va a acceder. Voy a ver qué me cuento. Ya he salido y tengo una duda muy importante. Bueno, tenemos porque, lógicamente, tienen muchas cajas en la tienda. Pero hemos estado buscando las medidas. Y la medida para meter una caja en el avión es de 1,19 por 70, creo. Y por 25, o así. La información que me sale a mí en Google. Y las cajas que tiene él, la más corta es de 1,50. Entonces, si sabéis qué medida puedo llevar en el avión, os lo agradecería que me lo dejan así en comentarios. Porque tengo que encontrar caja muy importante para volver. Y eso, si alguna vez estáis por la zona de Provence y necesitáis algo, en esta tienda son muy bajos. Y dato importante. Habla español el chico. Que yo llegué el primer día todo nervioso diciendo, madre mía, ahora, ¿cómo le digo yo? Todo esto en francés, todo lo que necesito. Y el chico, pues, en español me atendió súper bien. Tengo una flor en el culo, siempre lo he dicho. Bueno, voy a seguir la ruta que tengo 45 minutos hasta que se vuelva a hacer de noche. O sea que voy a ver si aprovecho un poco. Estoy por aquí, por mi carril bici favorito. Es una maravilla, o sea, autopista, ciclista. Y es que estoy flipando con el cambio. Porque, eso, la semana pasada iba con mi berria. Y esta semana, o sea, y ahora, voy volando. O sea, esta bici es un avión. Y, sobre todo, noto, noto las ruedas. Ya, que no se rollo. Estaba de menos mi bici. Que he hecho mucho de menos España, sí, pero mi bici es mi bici. Ahora es el día 15, cuando vuelva. Ya me lo llevo todo, ya. La bici y todo. Qué fresquito que está pasando al final, pero ya ha llegado. Ya guardo la bici. Y ahora, a ver qué hago. Ya estoy en casa, como os he enseñado. Ahora mismo voy a ducharme, que hace fresquito, como ya os he dicho. Y la semana pasada estuve resfriada y no quiero más. O sea que, ahora en cuanto termine el vídeo, rápido a la ducha. También voy a merendar, me voy a tomar esta barrita de MyProtein. Que es así como la simulación del Kinder Bueno. Y está especial. Os recuerdo que tenéis en mi descripción, pues, los códigos y todas esas cosas con los descuentos. Y este mes tenéis un 42% de descuento en MyProtein con mi código MCOMI. Por si queréis aprovecharlo. Bueno, vuelvo a lo que viene siendo el vídeo. Estaré atenta a vuestros comentarios. A ver si me decís qué tamaño puede tener la caja para meter la bici y para meterla en el vuelo. Y quiero puntualizar, porque he dicho que vuelvo el 15 de enero a casa. Que también, eso, no es por gusto. O sea, yo quería quedarme hasta aquí, hasta febrero o así. Que la verdad es que me viene bien volver antes, porque hace mucho frío y aquí el invierno es muy duro. Y el 15, o sea, ya a final de enero tengo eventos. En febrero tengo un montón de marchas, o sea, tengo una marcha confirmada y otros eventos también confirmados. Y, bueno, ya os iré comentando el tema de las fechas y de las marchas. Para que, si queréis, podamos compartir kilómetros juntos. Y eso, que vuelvo por un motivo. Porque quiero, pero tengo un motivo. Aquí la verdad es que me ha encantado. Y que aún no me he ido, pero eso, me ha encantado y tengo pensado volver en verano y esas cositas. Así que nada, lo dicho, estoy atenta a vuestros comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.